¡Ay! ¡Ay! Dios, Magic ¡Ay! ¡Eso! ¡Ya deje el pala donde hay! ¡Ay! 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 No me lo va a creer, pero siento como una corriente eléctrica que me recorriera todo el cuer... ¡Ay! ¡Ay, profesor girafalos! ¡Es que deseas que cosas da! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sas! ¡Sas! ¡Oh! ¡Que jugábamos a la rueda, rueda de San Miguel! ¡Y yo era el último! ¡Ahhh! ¡Ahhh!